por la información que tenemos. Hemos hablado prácticamente toda la semana con la directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces, la jueza Juana Fuentes, y también con la vocera de los trabajadores, Patricia Guayo. ¿Qué piden ellas dos en nombre de los trabajadores que representan? Diálogo. Le he llamado esta mañana y le agradezco mucho a Juan Ramiro Robledo, Presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, por tomarme la comunicación. Gracias, diputado, y buenos días. Buenos días a sus órdenes, un saludo a todos, todas quienes se escuchan. Es usted muy amable, diputado. Pues se aprueba el lunes en comisiones de la Cámara de Diputados este dictamen de la reforma al Poder Judicial, como lo conocimos la semana pasada, el fin de semana. Pues yo avizoro que de lunes y martes, porque es un planteamiento extenso, tiene muchos puntos que hay que discutir. Y no sé si pueda haber algo atinado, razonable, convincente, que ajuste en este momento ese dictamen, pero previsiblemente lo vamos a estar votando en lo general el lunes, en lo particular el martes. Lo van a estar votando en comisiones de la Cámara de Diputados. Y votando. Con la intención de que vaya después el siguiente paso es ir al pleno. Mire, realmente no ha sucedido nada. Así que supongo que me voy a preguntar de los trabajadores. Sí. No hay ningún acto jurídico, ni material, ni ninguna especie que haya alterado la situación actualmente. No, me refiero, si seguimos este camino que está marcado ahora. Lo que le quiero decir es que, aun cuando lo votemos, no habrá habido ninguna reforma todavía. Correcto. Simplemente es una etapa preliminar para que salga un dictamen, un pliego de proposición para que la siguiente legislatura, si lo quiere tomar, no necesite otra vez presentar. Ustedes ya les van a dejar, digamos, un trabajo revisado, discutido, realizado. Una parte buena del trabajo. Pero ellos lo podrán volver a discutir. En septiembre. Y modificar, y modificar. En el mes de septiembre. Ellos son los que van a tener la plenitud legislativa. Nosotros no, porque ya no convocaríamos a un pleno en esta legislatura, desde luego. Entonces, se lo entregaremos a la mesa directiva, como es el caso de los demás dictámenes que hemos votado. Esa es la circunstancia que estamos... A la espera de la próxima legislatura. Así es. Bien. Oiga, diputado, y si estamos en estas condiciones, no hay ninguna, ninguna, ninguna posibilidad de que puedan dialogar con los trabajadores, con una comisión, tres, cuatro, cinco voceros. Antes de que entre a comisiones el lunes. Mire, le digo varias cosas. Déjeme quitar aquí un reloj de alarma. Le digo varias cosas. Fueron muchos, cerca de 50, y creo que más magistrados y jueces y ministros y consejeros a hablar a los foros. Los escuchamos. Y, caray, repercutieron sus propuestas en este... Los cambios que le hicimos a la iniciativa del presidente. Hay la gradualidad, las fechas, las fases, los procedimientos abiertos, las convocatorias públicas, los comités de evaluación, etcétera. Hay muchas cosas que ahí se reproducen y que vienen de esos foros, primero. Segundo, a los trabajadores, de verdad que no se les afecta en nada sus condiciones de trabajo. Ahora, la discusión está en que los jueces y los magistrados se asumen como trabajadores del Poder Judicial. Y, bueno, pues el presidente también trabaja y los diputados y los senadores y los jueces y los ministros trabajamos, pero ellos son mucho más que trabajadores, más bien son los representantes de la parte patronal. Son quienes en quienes se deposita el Poder Judicial, son quienes constituyen el Consejo de la Judicatura, que es el representante patrono de los trabajadores. Le digo esto porque una situación laboral que afectara internamente, pues la tienen que resolver entre ellos. Pero, bueno, queda fuera de sus manos, porque nos decía la jueza Juana Fuentes que ella no había podido, por ejemplo, hablar en los foros. Ay, eso no es verdad. Eso no es verdad. Si quieren, le mando el video. Y Patricia Guayot... Y en privado se le recibió y muchos otros jueces y magistrados fueron a los foros. Oiga, diputados, el diputado Juan Ramiro Robledo, no hay ninguna posibilidad. Bueno, si usted me dice, los trabajadores no están siendo afectados, pero, pues si usted ve el paro, el paro es enorme, ha tomado fuerza conforme han pasado los días. ¿No valdría la pena dejárselos claro, explicarles, recibirlos? Pues, ¿qué les puede costar o qué puede cambiar? No, no, no hay ningún inconveniente. Lo que les digo es que si lo leyeran despacio y lo meditaran, sobre todo un transitorio que dice ni sus prestaciones, ni sus pensiones, ni sus fondos de retiro, ni sus seguros médicos complementarios se quitan. Pero, pues bueno, los escucharemos, desde luego, si los vuelven a pedir que hablemos con ellos. Hay de sus fideicomisos, tienen dudas de su carrera judicial, de sus años como trabajadores. O sea, tienen muchas dudas. Nada de eso se afecta. La carrera judicial quedará a cargo de un órgano que sustituya al Consejo de la Judicatura. ¿Y por qué no se los explican en persona, diputado, y los escuchan? Lo hacemos con mucho gusto, pero los expertos en derechos son ellos. Pero lo hacemos con mucho gusto. ¿Pero cómo podríamos...? Es decir, ellos están dispuestos a quedarse en el paro, ustedes aprueban en comisiones el dictamen, esto se queda hasta septiembre, y el Poder Judicial está semi-paralizado. Si los trabajadores se acercan con nosotros, los escuchamos, es de luego. ¿A usted lo podemos poner en contacto con Patricia y con la jueza? ¿Quién es Patricia? Patricia Guayo, es la vocera de los trabajadores del Poder Judicial. Ah, sí, sí. De los trabajadores. Y, Juana, bueno, la jueza, usted la conoce, pues de jueces y magistrados. Un día la estuve esperando para que me llevara un pliego de consideración sobre la iniciativa, y no llegó, simplemente convoqué a toda la prensa, sus colegas le dirán, y ahí nos quedamos esperando. Bueno, pues sí, le parece. Pero con gusto. Pero que haya la disposición, yo pienso que el diálogo nunca está de más, ellos están buscando eso, y si ustedes están dispuestos, diputado, pues qué mejor. Por mi parte, desde luego, es una, le voy a repetir la palabra, una parte de mi trabajo. Correcto. Bueno, pues yo se lo agradezco mucho entonces, y bueno, pues lo vamos a molestar más al ratito, si le parece bien. Muy amable. ¿Pero qué es lo que haría? ¿Me llamarían para ponerme en contacto con ella? Sí, sí, sí. ¿Recibimos a ella? Sí, cómo no. Para que no vuelva a suceder algo así, de que le esperan o lo esperan, que le llaman, qué tal. Le preguntamos a la jueza y a la vocera si están ellas en esa disposición, porque han pedido diálogo, y bueno, vamos a ver si es cierto, y se sientan todos, ¿verdad? Que es lo que debería, debe ser. Diputado, muchas gracias. Muy amable. Es usted muy amable, gracias.